Bueno, mi nombre es Nicolás Cañón, mi nombre artístico es Nick Main, estoy en DNA ya hace un año, año y medio más o menos, y entro a esta institución académica y empiezan a pasar sin fin de oportunidades, aprendizajes, experiencias, que van de la mano con las ganas que tú tengas a la hora de realizar tu profesión y acompañado de una excelente planta de profesores de docentes. Y arranco pues con todo el área de mezcla y tenía ya unos conciertos básicos, pero me doy cuenta que prácticamente no sabía nada respecto a lo profesional que enseñé acá, entonces entro a mezcla y empezamos con toda la parte de vinilos, con toda la parte del empate, lo normal, pero que es muy muy importante. Y durante ese trayecto se va desarrollando el cierto talento, que los profesores le van prestando atención a ese, y empiezan a surgir cosas muy muy grandes y muy gratas para un estudiante que valoren tu trabajo. Y surgen cosas como el Megaland, como estar en Expo Estudiantes en Corferias, donde alguien más que ti mismo puede escuchar lo que tú haces, donde conoces gente, empiezas a hacer tus propios contactos y empiezas a moverte en el mundo real, que es la industria de la música, que no es como usualmente todo el mundo lo pinta. Durante ese trayecto empezamos a ver ciertas falencias que se tenían, e inclusive uno de los niveles de mezcla lo perdí, y tuve la oportunidad de pasar con una recuperación, pero dije por mí mismo, como, bueno, si pasa con una recuperación, ¿a qué estoy jugando? No estoy aprendiendo como tal nada. Entonces dije, no voy a repetir toda la mezcla, y efectivamente fue algo muy grato porque salieron cosas muy 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 buenas de repetir precisamente. Y esto va que tú también tienes que saber perder, ¿no? No todo es ganancia y menos en esta parte, no todo es chévere, no todo es bonito, no todo el mundo te dice, sí, está bien. También hay gente que es muy sincera y te dice, está mal, está mal, esto está mal, tienes que corregir esto. Y empezamos con ese proceso de que supuestamente todo estaba bien, pero en realidad había mucho error. Y por eso yo voy a corregir todos esos errores, y DNA me brinda las herramientas necesarias y más que suficientes para pulirme profesionalmente como persona, como artista, ¿sí? Y vamos a... al Megaland precisamente, y durante ese trayecto del Megaland, surge una serie de contactos con personas directamente de la Mega, como es el Gato, que es un DJ muy 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 reconocido en la Mega, y a raíz de eso empiezan a surgir ciertos trabajos, ciertas cosas que se traigan directamente a DNA, y la imagen que DNA le ha dado a uno como estudiante, y más como estudiante, como artista. Entonces, cuando tú entras a DNA, no entras simplemente a aprender un oficio, una carrera, sino tú te pules como artista netamente, y es lo que tienes que venir enfocado acá. Entonces, finalizando ya el año 2017, durante todo este proceso, surgen ciertos contes, ciertas oportunidades, donde uno de esos fue el Neon Experience, que era un club que se llama Inception, me presento a ese contes y lo pierdo, pierdo ese contes, no fui lo suficientemente bueno en ese momento, y no me di por vencido, me dije ahí mismo, bueno, no puedo parar acá, son experiencias que tengo que tomarlas por el mejor lado, y sigue el ciclo académico normal, y se presenta luego el contes para la Storyline, y un profesor directamente como que deposita esa fe en mí, y casi que uno se la cree, y me decía como, hágale que usted puede, concurre que usted se puede ganar ese contes. Y me presento, y efectivamente paso el primer filtro, ese primer filtro pasamos 30 personas, de las cuales quedaron 15, y pues fue muy, muy, muy bacano, esa experiencia de haber pasado el primer nivel del contes, y sigue el siguiente nivel, que ya era un poco más competitivo, menos tiempo, teníamos que demostrar más cosas, la presión por todo lado, y oh sorpresa que lo paso también, pasamos también ese siguiente filtro, y viene el último filtro, que fue en el Open House del año pasado, aquí en la Academia, que fue excelente, como tal los seminaristas, y al final del día precisamente se cerraba, con el contes para los que iban a ir a Storyline, y estaba muy nervioso, demasiado nervioso, porque había mucha gente, usualmente en el contes te ven 10, 15 personas, que son los que se están cursando, pero en este día había gente de la Academia, gente fuera de la Academia, de más o menos 50 personas, y presentamos el contes, presentamos el contes, y los jurados se van a sumar los puntajes, a la votación y toda la vuelta, de quien era el que iba al Storyline, y paso, paso, ganamos, ganamos, y super chévere, alegría total, y empezamos, pues alistar, todo el dinero, la parte administrativa, logística, para irnos ya directamente, al Storyline 2018, llegamos a enero, y me dirijo ya directamente, al Storyline, en Santa Marta, y asistimos a un seminario, de parte del Storyline, que se llamaba el de Academia, y conozco directamente, a la FEM, a Pau Calderón, y podemos entablar conversaciones con ellos, mostrarle también, cosas a ellas, oportunidades que pueden surgir, al siguiente día era el Storyline, y pues estaba full emocionado, yo tocaba el segundo día, abría el segundo día, entonces más sin embargo, llegó el primer día, super emocionado, a primera hora, muy puntual, porque igual quería ver, cómo era todo, desde principio, desde raíz, sin ser intenso, y fastidioso, y empieza el Storyline, como tal, empezamos a ver, cómo llegan todos los DJs, al backstage, empieza como la tensión, empezamos a ver, cosas que uno puede ir solucionando, como sus sets, cosas así, tengo la gran oportunidad, que en mi experiencia, personal, creo que fue la mejor, y fue poder conocer a Tavo, y el man me dio la oportunidad, de poder estar con él, de entablar mucha, mucha conversación con él, inclusive, solucionamos un problema, de sonido que había, en el second stage, me enseñó, me ilustró mucho, me dio muchísimos consejos, a nivel profesional, a nivel persona, muy arraigado, muy arraigado, la humildad, y la sencillez, que tiene que tener un artista, y precisamente, Tavo tocaba el siguiente día, el segundo día, del día que yo tocaba, y llega la hora buena, que es donde llega, tu llamo, llega Alex, y podemos verlos, podemos conocerlos, poder tomarnos una foto, ver la calidad de persona, que es él, es increíble, porque usualmente, uno mismo llena de ego, a sus artistas, a los artistas top, que uno tiene, y no es así, resulta que es gente, muy sencilla, muy similar a uno, simplemente, con grandes oportunidades, luego, llega Deorro, si, tengo la oportunidad, de conocer a Deorro, verlo, como toca, toda la vuelta, y excelente, o sea, una excelente, excelente persona, luego llega tu llamo, entonces, es emoción, otra es emoción, super cargada, satisfacción, entonces, me dio más ansiedad, de que llegara el siguiente día, para poder tocar, totalmente emocionado, llego puntual, ansioso, y bueno, me subo a esa tarima, y era épico, era magnífico, si, subirte a esa tarima, y, sentir ese calor, de Santa Marta, ver esas montañas, ver la gente, ver que un ingeniero sonido, te dice, cómo estás, te falta retorno, cómo te sientes, qué te hace falta, ver que alguien presta atención en ti, es muy valioso, y, eso hace que se alineen un poco los nervios, porque se ve que alguien presta atención en lo que tú haces, y empiezo a tocar, empiezo a tocar, sinceramente, sentí que toqué, como 10 minutos, 5 minutos, se me pasó el tiempo, volando, 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 fue magnífico, me sentí, súper bien, y uno siempre tiene que tocar, como si fuera la última vez que vaya a tocar, darlo todo en ese momento, y, cierro mi, cierro mi, mi set, contento, llega la FEM, le entregué a la FEM, me felicitó, muy chévere, muy grato, bacano entregarle a un artista colombiano, bacano que alguien te diga, oye, qué chévere, oye, qué talento, bacano que reconozcan, ese trabajo duro que, que tú tienes, porque esto es indisciplina, no es nada, y, me bajo ya, como tal de, del stage, y, es muy grato ver a mi familia, porque tuve la gran oportunidad, ya que DNA me brindó las herramientas, para poder llevar a los acompañantes, que yo quisiera, y, súper grato que, tus padres, tu familia, te estén viendo, y, la planta profesora es que más te apoya, sí, súper bacano, y sigue todo, todo el transcurso, del storyline, ya luego, en la noche, ya se monta a tabo, precisamente, súper grato verlo tocar, poder estar luego, en el backstage, y preguntarle, como, qué calidad de música tiene, como a qué VPN estaba tocando, cosas tan sencillas, pero que son fundamentales, poder compartir, como si uno ya fuera, de ese mismo ambiente, es súper chévere, es muy grato, pero, todo eso va, porque tú le has metido la ficha, porque tú le has metido el corazón, el amor, a esta vuelta, que se llama ser DJ productor, que es ser DJ profesional, no un DJ cualquiera, no un artista cualquiera, sino darlo todo, y nunca, nunca, nunca parar, siempre estar en constante aprendizaje, en constante entrenamiento, y así, DNA, pone la mirada en ti, y te potencializa, esto es DNA para mi vida, DNA para mi vida, es pasión, es amor, es persistencia, es disciplina, 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 sacrificio, sí, aguantar nos, muchas veces, y también recibir sis, con la misma humildad, con la que se reciben los nos, entonces muchachos, muy muy, grato, poder decirles, DNA, es la mejor academia de Colombia, DNA, es la que brinda, las mejores herramientas, a nivel nacional, en esta parte, de la música electrónica, en esta cena, acompañado con un sello disquero, y enfatizo de nuevo, en la planta de profesores, tan excelente que tiene, que tú sales, sí o sí preparado, para un campo laboral, muy muy exigente, y afortunadamente,